Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro con la academia. Como siempre, como todos los meses, nos encontramos celebrando la ciencia argentina y acercando a los investigadores e investigadoras argentinas a una especie de café, a un encuentro muy informal para que nos cuenten sobre sus investigaciones, cuáles son las preguntas que los inspiran y también por qué las están persiguiendo, por qué, qué trascendencia pueden tener las respuestas que encuentran. Pero hoy tenemos un encuentro muy especial porque vamos a celebrar a la ciencia, a los jóvenes, a jóvenes talentos, no los jóvenes porque hay muchos, pero en este caso son jóvenes talentos premiados por la academia. Por eso este encuentro se llama Ciencia en Marcha, un encuentro con los jóvenes talentos premiados por la academia. Y para contarles un poco de qué se trata esto, tenemos nada menos que al alma mater de estos encuentros de todo el año, la que se ocupa de perseguir a los investigadores, de elegir los temas, de buscar cuáles son los temas que pueden ser más interesantes para reunirnos en torno de esta mesa virtual, que es la doctora Gloria Brunner. Hola, buenas tardes a todos. Es un gusto, realmente el momento de premiar a los, digamos, de decidir los premios que otorga anualmente la academia es uno de los mejores momentos en la academia porque es justamente resaltar el trabajo científico en el país y poner en valor todo el esfuerzo que se está haciendo a todo nivel para producir ciencia en el país. En particular, el premio estímulo es exactamente eso, es con el objetivo de estimular carreras en progreso, carreras en marcha, por, digamos, premiando la obra realizada, los méritos es sobre basado en la investigación científica, en la labor científica realizada, la contribución que hacen toda esta población joven, produciendo en ciencia, en formación de recursos humanos, ellos mismos, en dirección de proyectos, es una forma de reconocer y premiar el avance de la ciencia que está justamente en manos de los que, justamente los que van a hacer la ciencia a futuro. En particular en este momento, digo, quiero destacar que todos los premiados se han graduado en universidades nacionales, tenemos acá representantes graduados en la Universidad de Buenos Aires, de la Plata, del Litoral, de Rosario, de la Universidad de Cuyo, en el Balseiro tenemos, y todos están trabajando en instituciones nacionales del CONICET y en muchos casos ligados a universidades nacionales. Quiero en particular enfatizar el valor de la formación de las universidades públicas que han recibido y cómo está siendo, ha sido hasta ahora apoyada el desarrollo de la carrera de estos jóvenes. Muchos de ellos han hecho postdoctorados en el exterior y volvieron al país, o estadías extensas en el exterior y volvieron al país a trabajar en institutos de CONICET con carreras como miembros de la carrera de investigador científico de CONICET y dando clases en universidades nacionales. Así que mis felicitaciones nuevamente. este reconocimiento, este premio se da a jóvenes menores de 40 años, 42 años para el caso de mujeres que han sido madres, tomando en cuenta que a veces nuestras carreras pueden tener algún tipo de retraso por la maternidad. Y la entrega misma de la medalla y el diploma que los acredita con los receptores del premio estímulo de la academia se va a hacer en una ceremonia el 15 de noviembre. Pero nos adelantamos para poder contarle a toda la población qué es lo que hacen y por qué se destacan tanto cada uno en su área. Y ha sido muy difícil elegir. Hay, por suerte, una muy buena población de investigadores brillantes. Y en cada disciplina fue muy difícil en la academia decidir a quién se otorgaba. Entonces, nuevamente, mis felicitaciones en nombre de la academia y bienvenidos. Adelante. Muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que creo que debe ser uno de los cafés que uno celebra con mayor orgullo, con admiración y con una emoción enorme, saber que hay tantos jóvenes brillantes tomando la posta en este momento de científicos que ya son referentes en cada una de sus disciplinas en la academia. Y por eso hoy tenemos el privilegio, siempre decimos es un privilegio poder hablar con este investigador o con esta investigadora que se destaca tanto en esta área de la ciencia. Pero hoy tenemos un abanico de áreas de la ciencia. Así que vamos a ir presentando a cada uno y pidiéndole que cada uno nos cuente en qué trabaja. Bueno, como decíamos, cuáles son las preguntas que intenta resolver, que nos cuente un poco cómo es su trabajo. Y los vamos a ir presentando uno por uno para que no se nos confundan, porque son siete. Y en primer lugar le pedimos a la doctora Lucía Sagripanti, que fue, digamos, o que recibe en esta ocasión, este año, el premio Estímulo en Ciencias de la Tierra. Lucía es investigadora adjunta del CONICET, trabaja en el Instituto de Estudios Andinos, don Pablo Gröber del CONICET y la UBA, es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad de Buenos Aires, se especializa en análisis neotectónico y de procesos superficiales del orógeno andino, se destaca por los aportes a la geomorfología tectónica, los procesos de exhumación y el estudio del levantamiento de superficies cuaternarias, tanto en la Argentina como en Chile. No se asusten por todas estas palabras técnicas, porque seguro tienen que ver con algo así, con los procesos de formación de montañas, con los procesos de modificación de la tierra. Así que ya mismo le pedimos a Lucía que nos cuente un poco de qué se trata su trabajo. Bueno, muchas gracias por la presentación, díganme si se escucha bien. Voy a compartir rápidamente la presentación de lo que les quería mostrar. Agradezco a la Academia por el premio y llega un momento en el que estamos un poco golpeados, así que esto es una buena caricia, por así decirlo. Bueno, a ver, ahí se ve como presentación. A ver. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces como dijo Nora, me dedico básicamente, lo que he estado dedicándome este último tiempo, porque un poco mi historia de investigación ha cambiado con los años, pero en el último tiempo me he estado dedicando al estudio de la neotectónica y los procesos formadores del relieve de los Andes. ¿Qué quiere decir cuando digo neotectónica? Es estudiar como los procesos de formaciones actuales que tienen los Andes como cordón montañoso. Tengo el privilegio de estudiar en la cordillera de los Andes porque, como bien sabemos, es una de las cadenas montañosas más importantes del mundo, no solo por su extensión, por las alturas en las que se alcanzan dentro de este orógeno, esta cadena andina, sino también porque tiene una historia geológica muy nutritiva que abarca muchos millones de años. Podemos encontrar eventos que han sucedido hace 500 millones de años o podemos encontrar cosas que están sucediendo ahora. Es decir, el orógeno o la cadena andina se encuentra creciendo en este momento y básicamente a lo que estoy dedicando últimamente es estudiar y en reconocer distintos sectores en donde hay eventos que han ocurrido en los últimos 2 millones de años. En este mapita que se ve en la parte inferior derecha de la presentación quería mostrarles uno de los objetos de estudio que tenemos los geólogos, que es una cosa que utilizamos siempre y que todo el tiempo estamos tratando de corregir y de completar. Ese es un mapa geológico en donde cada color representa una roca en particular con una edad en particular. Y nosotros lo que siempre queremos hacer es ir completando, es ir chequeando que esas rocas estén, qué significan, qué ambiente depositacional nos reflejan. Y todas las líneas que se ven en ese mapa son las estructuras. Es como caracterizar cómo es la geometría de todo nuestro cordón montañoso. Ahí si vemos el mapa abarca desde Chile hasta la Argentina y casi siempre queremos tratar de entender cómo están, si están horizontales, si están inclinadas, si unas están arriba de otras o caracterizarlas. Eso nos lo explica y nos ayuda a entender cómo es que se formó el orógeno andino. Yo todo el tiempo trato de entender cuáles son los procesos que modelan y construyen el relieve. Y básicamente lo hago desde encontrar estructuras que están tectónicamente activas. Es decir, que se modificaron o que se movieron en los últimos dos millones de años. En ese mapita que vemos ahí, de parte de Sudamérica, todas esas líneas negras que vemos son estructuras o discontinuidades en la corteza que han tenido esta actividad. Y yo me he focalizado en estudiar y en reconocer y en caracterizarlas, particularmente en las del sur, de los Andes norpatagónicos, en Neuquén y en Mendoza, focalizándome también un poco en Chile. Y ahora, poco a poco, me estoy moviendo a tratar de estudiar cómo son estas estructuras en Catamarca, en La Rioja y también en el norte de Chile. Por suerte, colaboro bastante con nuestros colegas chilenos y eso también me permite ver qué pasa del otro lado. ¿Cómo utilizamos esto? ¿Cómo lo analizamos? Usamos mucho lo que se conoce como modelos de elevación digital, que es una representación visual-matemática en la que tenemos valores de altura con respecto al nivel del mar. Es decir, cada color de estas imágenes que vemos ahí, como la del planeta Tierra, que va girando a medida que le doy clic, porque no se mantiene, cada color nos indica una altura. Y las que vemos abajo, que son modelos de elevación digital de alta resolución, los colores verdes y rojos nos indican mayores alturas, los colores azules indican menores alturas. ¿Por qué usamos esto? Porque nosotros tratamos de analizar previamente, antes de ir al campo, dónde hay rasgos lineales o cosas que nos llamen la atención en donde valdría la pena ir a chequear el campo a ver si efectivamente hay algunas de estas estructuras que se podrían estar generando y que estarían afectando a depósitos muy recientes. Estos de acá abajo son modelos de elevación digital que hemos hecho con vehículos aéreos no tripulados, que son los drones, que sacan muchas fotos, todas encimadas unas con otras, y después las podemos interpolar entre ellas y se generan estos modelos de elevación digital de muy buena resolución. Es algo que se viene utilizando en los últimos años. Y después, ¿qué hacemos? Es mucho trabajo de campo, mucho trabajo de campo, caminando en vehículos cuando es que tenemos acceso a los sectores, y si no, mucha caminata en la montaña, en sectores y lugares hermosos. Lo que hacemos es tratar de ir a ver qué rocas son, qué ambientes depositacionales nos refieren, cómo están estas rocas, como decía antes, inclinadas, no inclinadas, como vemos en la foto de arriba a la izquierda, donde hay dos estructuras que se conocen como fallas inversas, que están dislocando unos sedimentos rojos, unas rocas medias rojas. ¿Qué hacemos? Sacamos muestras, tratamos de datarlas, de ver qué edad tiene, y tratar de entender si se depositaron en un ambiente determinado, y después fueron falladas por una de estas actividades o estas estructuras tectónicamente activas. Todo eso de a poco nos va ayudando a completar una historia y evolución de cómo vienen los Andes formándose en distintos sectores. Y después viene la parte un poco más como de modelado que tiene mi trabajo, que a mí me gusta mucho, que es tratar de analizar un poco el drenaje, analizar un poco el relieve, cómo se va modificando con estas estructuras que se van generando, y para eso utilizamos unos códigos y algunos algoritmos de base, teniendo estos modelos de la acción digital, y vemos cómo se modifican, por ejemplo, los ríos, cómo es la geometría que tienen los ríos a medida que se van encontrando con estas estructuras, si van cambiando de formas convexas a cóncavas, si tienen resaltos muy importantes, eso nos da indicio de que algo está sucediendo, hay algo que está sacándolo de su equilibrio, o cómo van migrando las cabeceras de las cuencas, de las áreas en las que los ríos drenan la cordillera, esta foto de abajo a la derecha es la misma que mostraba antes, tratamos de interpretar cuánto es el plano de esa estructura que encontramos, cuánto se, cuál es el rechazo, como diríamos en geología, que presenta, y también hemos estado tratando en el último tiempo de vincular estos procesos que suceden en la parte más superficial de la corteza, si podemos en algún punto conectarlo con cosas de aspectos más sublitoféricos que se iría con todo lo que sucede por debajo de nuestro orógeno andino, que donde a veces hay procesos mantélicos, litoféricos, que podrían estar favoreciendo a la generación o no de estas estructuras neotectónicas en los Andes. Entonces, básicamente es eso, es ir contando una historia y tratar de entender en dónde está creciendo los Andes, dónde se levanta, dónde colapsa, cuáles son las actividades recientes, cuáles son las estructuras recientes que tenemos para ir armando un mapita lo más completo posible sobre la actividad de nuestra cordillera. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Lucía. Bueno, ya seguimos, ya seguimos adelante con nuestro próximo distinguido, premiado, pero te puse una pregunta antes de seguir, ¿cuánto crece por año? ¿Se sabe cuánto crece por año distintos sectores de la cordillera? Se pueden hacer como estimaciones con las edades que se tengan de las rocas y lo que se saca es una tasa de desplazamiento de ciertas estructuras, como puede sacar como que crece 0,5 milímetros por año, 0,2 milímetros por año o un milímetro por año y eso sacamos como tasas de movimiento por sectores son muy bajas, por otros sectores son un poco más altas, pero nunca es más que en general en el frente de formación de los Andes uno, un milímetro por año en los lugares donde hay más actividad y donde más sismos, por ejemplo, se generan que son la provincia de San Juan, Mendoza, esa es como la tasa de desplazamiento de movimiento de las estructuras. ¿Y esto puede servir para dar alguna idea de riesgo de terremoto, de posibilidad de terremoto? Sí, no me quería meter en ese mundo porque eso es otro mundo aparte de la geología que es la paliosismicidad, pero sí, básicamente cuando uno encuentra estructuras que son relativamente jóvenes y que están afectando a sedimentos jóvenes, ahí entra otro estudio que es con muchísimo más detalle datando muy bien esas rocas y tratar de decir bueno, acá hubo un evento hace cien mil años por ejemplo, que eso es algo instantáneo para la geología porque la escala geológica para nosotros un millón de años es muy poco tiempo, o sea, cien mil años es antes de ayer, entonces cuando se encuentran ese tipo de cosas ahí empieza a haber otro análisis en lo que entra, como lo que digo, algo que yo todavía todavía no me dedico me gusta pero no estoy tan especializada en eso que es analizar la paliosismicidad y es la recurrencia de eventos, o sea, hay una cierta noción de recurrencia de eventos sísmicos, entonces si por ejemplo en San Juan o en Mendoza hubo un evento sísmico hace 60, 70 años o 100 años uno puede empezar a estimar cuando podría ser que ocurra otro pero nunca predecir y decir dentro de dos meses vamos a tener un evento lamentablemente no, habría que preguntar a un paleosismólogo igual que esté más metido en eso pero lamentablemente no, es muy difícil predecir ese tipo de actividades se puede tener nociones de dónde van a ocurrir algunas cosas o dónde son las zonas sísmicamente activas pero no predecirlas. Claro, bueno, interesantísimo y va en contra de lo que uno supone porque siempre piensa que el desgaste, los vientos, el medio, las lluvias, todo lo que hacen es achatar las montañas y en este caso claro no, pero si la montaña está activa creciendo la erosión que es todo eso que vos nombrás la va desgastando pero si hay algo que todo el tiempo lo está levantando ahí empieza a haber como un juego de qué es más rápido lo que crece o lo que se desgasta y ahí es donde entra un poco mi estudio como analizar esa evolución del relieve que es como contrastar las dos cosas dónde está creciendo y dónde los ríos o los glaciares están comiéndose tierra y llevándosela al mar o a un lado o a un lado donde sea Bueno, Lucía felicitaciones desde ya por haber sido muchísimas gracias con esta distinción y vamos al próximo premiado que en este caso es la categoría física y se trata de Jorge Facio investigador asistente del CONICET trabaja en el Instituto de Nanociencia y Nanotecnología del Centro Atómico Bariloche está allí en este momento en el Instituto Balseiro y en la universidad digamos depende no es cierto también su lugar de trabajo del Instituto Balseiro y la Universidad de Cuyo Jorge se doctoró en física justamente en el Instituto Balseiro su línea de investigación incluye estudios teóricos en estructura electrónica de la materia fenómenos de transporte y modelos de sistemas electrónicos fuertemente correlacionados bueno veremos de qué se trata hola Jorge ¿cómo estás? hola Nora hola a todos creo que estabas muteado hola ¿qué tal? me había muteado felicitaciones gracias y gracias por la presentación sí como decías Nora yo me dedico a estudiar la estructura electrónica de la materia eso sería en términos generales lo primero que uno tiene que decir es un material común cualquier cosa que uno agarre tiene en su interior electrones y esos electrones son en general importantes pues determinan muchas propiedades físicas del material probablemente estén familiarizados con la idea de que hay distintos tipos de materiales o distintas fases electrónicas podemos decir por ejemplo hay sistemas que conducen a electricidad y los llamamos metales típicamente hay sistemas que no conducen a electricidad y típicamente los llamamos aislantes hay cosas en el medio por ejemplo los semiconductores y hay muchas otras fases entender un poco por qué la materia a veces se comporta de esta manera como metálica como aislante o como semiconductor fue un trabajo de muchos físicos durante el siglo XX y es la base de la revolución científica que trajo la cuántica que permitió que hoy tengamos todos computadoras sería imposible que hoy tener una computadora sin el trabajo de mucha gente que entendió la física de los semiconductores por ejemplo y hay un avance muy importante que hubo también durante mediados del siglo XX que tiene que ver con entender cómo pensar a las fases y cómo distinguirlas entonces por ahí otra noción muy natural que uno tiene es que si uno toma agua o mira el agua puede encontrarla en una fase gaseosa a temperatura grande en una fase líquida a temperaturas más bajas y si lo enfría todavía más al agua puede encontrar hielo que es una fase sólida y de alguna manera la manera más natural de distinguir a estas fases si uno las mira un poco y presta atención bueno aparecen distintas correlaciones que tienen las moléculas de agua que son distintas en esas fases y en particular también hay cuestiones de simetría que cambian un premio Nobel que se dio en el año 2016 fue a gente que entendió hacia la década del 70 y 80 que existen fases de la materia que no se distinguen por la simetría solamente sino que existen otras propiedades que son más sutiles que típicamente tienen que ver con cuestiones geométricas o topológicas del sistema y que son importantes entonces por ejemplo aparecen transiciones de fase entre fases que son esencialmente líquidos pero hay objetos que matemáticamente uno los puede describir y caracterizar con una rama de la matemática que se llama la topología y que hay transiciones entre fases o sea hay fases distintas que uno no las puede poner en el casillero de que esta tiene más simetría o menos simetría que esta yendo a este ejemplo por ejemplo el gas es algo que tiene mucha más simetría que un sólido porque una simetría es una propiedad del sistema bajo la cual que me dice que si yo hago alguna transformación el sistema se ve igual y claramente en un sólido donde todos los átomos están quietitos ahí las simetrías parecen distintas son como discretas en cambio en un gas yo puedo hacer cualquier rotación y queda igual pero bueno con la simetría con esas propiedades de simetría no alcanza para distinguir todas las fases que hay de la materia y eso en particular aplica a fases de electrones yo les decía hay metales hay aislantes hay semiconductores y también hay otras fases por ejemplo hay distintos tipos de aislantes que tienen propiedades se dice hoy topológicas diferentes y empezó si quieren como un nicho muy chiquitito en sistemas muy específicos al principio de los años 80 y hoy hay papers que dicen que el 30% de los materiales que uno se puede imaginar que puede formar son topológicamente no triviales eso quiere decir que tienen algunas propiedades que los permite distinguir entre sí y que van a tener propiedades físicas en última instancia distintas un cartoon muy simple por ahí uno se puede imaginar que tiene electrones que están dando vueltas como estos que están completando circulitos como si fueran un reloj y uno pone un borde en este sistema por ejemplo acá en el lado izquierdo y ese borde por ejemplo impide que esos circulitos se completen de modo que uno se puede imaginar que esos circulitos en el borde se transforman en esta viborita y toda esta analogía sirve un poco para ilustrar alguna de las poderías que tienen estas fases geométricas no se va a entender a partir de lo que yo estoy diciendo ahora pero lo que quiero transmitir es que este sistema en el interior del sistema donde tiene todos estos relojitos resulta ser un aislante y en el borde del sistema resulta ser metálico por estos estados que de alguna manera se propagan y permiten conducir la carga eléctrica y tener un metal en la superficie solamente lo que es muy interesante es que estas fases tienen un montón de propiedades pero en particular las propiedades que tienen en los bordes si yo agarro un pedazo de material las propiedades electrónicas en la superficie hay propiedades en esa superficie que están determinadas o forzadas a ser de cierta manera por lo que pasa en el interior hay como una correspondencia entre el interior y el borde y hace que las propiedades del borde muchas veces sean relativamente robustas lo cual las hace de interés para muchos fenómenos estas fases de la materia típicamente así como uno dice bueno esta tacita de café tiene un agujero allí y este anteojo tiene dos agujeros y este coso acá tiene tres agujeros uno puede clasificar a estos distintos objetos por el número de agujeros que tienen se llama un invariante topológico bueno existen fases de la materia electrónica que de la misma manera hay propiedades que uno puede determinar haciendo cálculos digamos que tienen en cuenta la naturaleza cuántica de la materia que dicen esta fase de la materia tiene un agujero esta tiene dos agujeros esta tiene tres agujeros en un sentido que hay que precisar pero la analogía digamos existe lo que yo hago en particular día a día esencialmente trabajo a veces más en proyectos orientados a teoría usualmente motivados por experimentos muchas veces también en colaboración con físicos experimentales acá lo que muestro que deben reconocer es la tabla periódica a partir de esta tabla periódica se pueden construir literalmente miles de materiales por ejemplo uno puede formar no sé un compuesto que tiene un átomo de hierro por cada átomo de selenio y para muchas de esas combinaciones se pueden crecer en los laboratorios se pueden estudiar físicamente sus propiedades con distintas técnicas y esencialmente a mí lo que me interesa usualmente es entender las propiedades electrónicas que tienen esas distintas combinaciones esos distintos materiales con la menor información posible es decir a partir de dónde están los átomos en la estructura que ya es un montón de información pero digamos a partir de cómo se disponen los átomos en el espacio real tratar de predecir o de explicar distintos experimentos que dan cuenta de sus propiedades electrónicas y eso es resumidamente mi tema de investigación bueno interesantísimo y además se abre un mundo impresionante de aplicaciones con esto que parece tan lejano ¿no? sí sin duda creo que el mejor ejercicio es pensar este tipo de investigación hecho décadas atrás que resultados trajo hoy y obviamente uno no se puede arrogar esos resultados pero digo es lo que pasó en el mundo y lo que pasó en el mundo es que el mundo de hoy es absolutamente inconcebible sin gente que entendió las propiedades electrónicas de distintos setups y hoy un poco lo que está ocurriendo es una suerte de segunda revolución cuántica donde nos va a llevar probablemente un mundo también muy distinto al que conocemos hoy en esta área en particular hay muchos dispositivos que esencialmente la gente imagina que pueden ocurrir debido a estas propiedades electrónicas y después hay otras aplicaciones que ya ocurrieron también de esta área por ejemplo ustedes quizás sepan en la naturaleza o en la descripción física que se hace de la naturaleza la gente ha identificado que existen distintas constantes que son universales que son números mágicos en algún sentido pero que son esenciales para describir la naturaleza uno de ellos por ejemplo es la velocidad de la luz otra es la constante de Planck y estos fenómenos que se han encontrado en este tipo de investigación han dado lugar a esta robustez que tienen han dado lugar a mediciones muy precisas de estas constantes universales que por ejemplo cambiaron la metrología o sea cambiaron cuál es el estándar con que se determina la constante de Planck porque se encontraron experimentos mucho más precisos y eso trae consecuencias también un montón de detalles pero digo hay aplicaciones que ya existen y hay aplicaciones que la gente imagina que son hay muchas claro bueno muchísimas gracias la verdad que uno se queda con los ojos abiertos por el avance de la ciencia y cómo va cambiando nuestras vidas a veces sin darnos cuenta a veces damos por sentadas cosas que bueno surgen de investigaciones que se hicieron hace décadas y que nadie pensó que iban a poder trasladarse a la vida de todos los días pero bueno así es también cada vez es más vertiginosa esa traducción de los estudios que se hacen en el laboratorio a cosas palpables y en eso muchísimas gracias Jorge tenemos que pensar a la biología que avanza del mismo modo en que la física de alguna manera vos usaste una palabra mágica que llama la atención en muy científico pero bueno gran parte de las investigaciones de vanguardia son indistinguibles de la magia si uno no las entiende y así como avanza muchísimo la física también avanza enormemente la biología pero a un ritmo que a veces nos deja con la boca abierta uno como periodista no 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 da no da tiempo a aprender o entender los últimos avances y ya aparecen avances más fabulosos y en el caso de las ciencias biológicas la distinguida de este año es la doctora Diana Capdevila investigadora adjunta del CONICET que trabaja en el instituto de investigaciones bioquímicas de buenos aires en la fundación instituto Leluar allí en el parque centenario Diana es doctor en ciencias químicas por la universidad de buenos aires y actualmente se desempeña como jefa del laboratorio de físico química de enfermedades infecciosas del instituto Leluar realizó contribuciones seminales en el entendimiento de la regulación alostérica de factores de transcripción que participan en el censado de especies químicas fundamentales para la virulencia y la expresión de toxinas por el vibrio cólera o sea que trabajó en el cólera en lo que tiene que ver con la biología molecular del agente que produce el cólera sus descubrimientos pudieron traducirse justamente transferirse en forma de tecnología con el diseño de sensores ambientales para determinar la contaminación de la cuenca matanza riachuelo entre otras muchas cosas en las que trabaja Dayana Capdevila igualmente valiosas y importantísimas hola Dayana ¿cómo estás? buenas ¿cómo estás Nora? bueno comparto pantalla así no nos retraso dale bueno muchísimas gracias ups siempre pasa lo mismo ahí va muchísimas gracias por 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 este encuentro por por esta distinción y quería empezar quizás un minuto estos premios hacen como que uno piense como esto que decía Lucía como que es un mimo en este momento medio raro que estamos pasando medio feo capaz y yo me puse a pensar cómo llegamos hasta acá así que quería invertir un minutito en eso como decía Gloria al principio tuve la suerte de pasar por la educación pública fui un colegio de la UBA en el que descubrí que me gustaba hacer ciencia de ahí estudié la licenciatura en química me gusta este premio en ciencias biológicas porque y creo que va a pasar mucho con los premiados que trabajamos en una disciplina pero estamos formados en en varias disciplinas y tenemos y es muy interdisciplinaria la ciencia hoy y rápido me di cuenta huyendo de un volcán en erupción y rápido me di cuenta que me gustaba la la biología hice mi doctorado en fisico química pero de sistemas biológicos me gustaban también los fierros por eso estoy acá atrás de un equipo de raman bastante enorme y eso lo hice en el CONICET en un instituto de CONICET que también está en la UBA y después me fui casi cinco años afuera a la Universidad Estatal de Indiana a seguir trabajando en fisico química pero más enfocada en dinámica de proteínas que ahora les voy a contar un poquito qué es y después gracias a distintas instituciones públicas y privadas pude volver a Argentina a empezar un grupo en fisico química de enfermedades infecciosas en el Instituto Al Elbar que también pertenece al CONICET y hace unos años empezar volver a dar clases porque mientras estuve en la universidad daba clases en la UBA y hace unos años fui de parte de un SAM y soy docente de química porque mi amor está dividido un poco entre la química la biología y un poquito de física también y bueno y la pregunta que nos surge a todo lo que estamos haciendo ciencia hoy es qué está pasando y en ese sentido no quería dejar de decir y creo que si pienso para atrás me doy cuenta la importancia que tuvo para mí la universidad pública gratuita y de calidad dándome la oportunidad de hacer un doctorado con una de CACONICET de otra manera yo no hubiera podido hacer un doctorado y esto no solo me pasa a mí sino le pasa a los estudiantes de doctorado y los postdocs que están en el grupo necesitamos estas instituciones y no nos vamos a cansar de decirlos y de salir a defenderlas todas las veces que haga falta y bueno entonces yendo concretamente a agradecer el premio el premio no es mío es de toda la gente si hay una recomendación que le puedo hacer a la gente joven que esté escuchando esto que tiene ganas de hacer ciencia es aprovechen la ciencia para hacerse amigos hacer ciencia es difícil en Argentina quizás es un poco más difícil y sin amigos es imposible y entonces esto está compartido con toda la gente con la que tuve la suerte de compartir esta tarea entonces vamos concretamente a qué hacemos en el laboratorio nosotros nos dedicamos a fisicoquímica de enfermedades infecciosas eso quiere decir miramos las enfermedades infecciosas desde una mirada atómica en tratar de entender cómo funcionan las proteínas que están adentro de los organismos patógenos en particular nos concentramos en estas bolitas que tengo que represento acá que son proteínas que se unen al ADN y que también responden a determinados compuestos tenemos varios enfoques que tienen que ver con el trabajo de Juliano Joma Juliana Mayra y Matías en el laboratorio algunos estudian estamos más enfocados en tratar de entender cómo evolucionan cómo las bacterias pueden aprender a sensar nuevas cosas eso se llama evolución molecular cómo las moléculas adentro de las bacterias evolucionan y esto de los sistemas celostéricos que recién decía Nora que tienen que ver con conectar estas dos situaciones unirse al DNA y unirse a un compuesto y eso nos llevó a descubrir proteínas que son importantes para medir estas moléculas que tienen azufre que en general son muy olorosas y que las asociamos y están muy presentes en nuestro intestino son muy importantes para las bacterias intestinales tanto las que están en nuestro intestino todo el tiempo como las que los vienen invadir como bibliocolero y toda esa información tratamos de usarla todo lo que aprendimos sobre estas proteínas tratamos de usarla para generar sensores que sean portátiles que tengan como estos iluminadores donde uno puede prender una lucecita y ver si hay compuestos tóxicos o no en esa muestra usando estos componentes que podemos aislar de las bacterias entonces ¿cuál es la motivación detrás de lo que hacemos un poco sobre todo trabajando en bacterias patógenas y en infecciones? es darnos cuenta que hace que la mayoría de nosotros vivimos en lo que se llama la era de los antibióticos hace casi 100 años aparecieron estas drogas milagrosas que nos pueden curar de cualquier enfermedad causada por bacterias y las empezamos a usar muchísimo 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 tanto que no nos dimos cuenta que son un recurso no renovable que vinieron de entender cómo funcionaban los microorganismos y realmente no tenemos muchas chances de hacer nuevos entonces se están empezando a acabar y ahí viene la preocupación ¿cómo vamos a hacer para abordar esta era en la que quizá los antibióticos que tenemos dejen de funcionar? y ahí lo que nosotros hacemos en el laboratorio es tratar de entender que las bacterias para poder sobrevivir en el cuerpo humano tienen que sobrevivir a situaciones muy particulares nuestro organismo trata de intoxicar las bacterias con compuestos tóxicos tratan de restringir las nutrientes esenciales cosa de que las bacterias no puedan propagarse en nuestro organismo no puedan colonizar todo nuestro organismo y también usamos antibióticos para matarlas entonces lo que hacen las bacterias para poder sobrevivir es tienen un montón de mecanismos que les ayudan nosotros nos concentramos en entender cómo se dan cuenta que están en peligro cómo se dan cuenta que tienen que responder una situación de estrés y eso en parte lo hacen con estas bacterias con estas proteínas que unen al ADN entonces estas proteínas se sueltan del ADN y eso cambian los genes que están siendo expresados en la bacteria cambia el programa de la bacteria cambia el metabolismo de la bacteria y le permite resistir entonces lo que nosotros queremos entender es cómo funcionan estos sensores y eso algo de lo que hicimos tiene que ver con estas moléculas con esas especies de azufre que las bacterias las acumulan porque son beneficiosas son antioxidantes les permiten resistir a los antibióticos pero a la vez son tóxicas porque si acumulan mucho estas especies pueden inactivar enzimas pueden hacer un montón de cosas que terminan matando a la bacteria entonces descubrimos que están reguladas y en particular cuando nos fuimos a fijar cómo estaban reguladas en vibrio cólera en la bacteria que causa el cólera nos dimos cuenta que estaban reguladas ayudando al cólera a saber dónde podía colonizar si la bacteria de cólera estaba expuesta a un intestino inflamado que tiene un montón de especies químicas que están asociadas a que nuestro organismo se está defendiendo va a decir bueno mejor ahí no con olizo con estos sensores por otro lado si está en un intestino que tiene mucha concentración de azufre quiere decir que las bacterias del intestino también están respondiendo para eliminar la infección con lo cual ahí tampoco va a colonizar y busca algún lugar donde estas especies químicas estén en concentraciones pequeñas y recién ahí va a generar la colonización y ya terminando les quería contar un poquito de lo que hacemos con los sensores básicamente lo que lo que pudimos hacer con distintas colaboraciones es tratar de incorporar estas moléculas que funcionan como sensores adentro de las bacterias y generar sensores físicamente que podemos usar las personas para ver si el agua está contaminada si hay algún contaminante en alguna muestra ya sea de suero o de agua superficial y en ese sentido desarrollamos sensores para plomo para otros iones peligrosos o no tanto para otras moléculas pequeñas estamos trabajando en arsénico y también más recientemente en censar antígenos y eso lo podemos detectar ya sea con un iluminador que nos permite decir donde hay fluorescencia donde vemos una luz verde que eso es peligroso o con tiras reactivas que nos permiten como hicimos los test de COVID o los test de embarazo verse una muestra es peligroso o no y en ese sentido estamos colaborando bastante con la cuenca Matanza-Riachuelo esperemos que su financiación siga en vigencia y puedan seguir trabajando y también estamos en la parte de diagnóstico la hacemos en el contexto de un proyecto de redes federales que también esperemos siga financiado y con eso agradecerle a toda la gente que hace este trabajo y bueno si tienen alguna pregunta después charlaremos bueno muchísimas gracias Diana un poco lo que contaste es un ejemplo de como conocimiento en el laboratorio que uno estudia a veces a nivel muy básico puede rápidamente convertirse en un recurso muy importante como fue durante la pandemia como es en el caso de detectar contaminación y además ustedes siguen y ahora también están haciendo kits para detectar distintas enfermedades para hacer diagnóstico rápido por ejemplo de dengue de zika de chikungunya y tantas otras amenazas latentes esperemos que sigan latentes por ahora y que nos den tiempo para esperemos estar más preparados cuando dejen de serlo exacto pero bueno es importantísimo y ahí uno ve la inmensa riqueza que tiene no en los laboratorios en los aparatos sino en las personas que trabajan y son capaces de encontrar respuestas a todas estas preguntas que ustedes se plantean y bueno seguimos nuevo premiado de este año con el premio estímulo de la Academia de Ciencias Exactas Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales es el doctor en astronomía Lucas Vignione investigador asistente del CONICET que trabaja en el IAFE el Instituto de Astronomía y Física del Espacio también UVA CONICET Lucas es doctor en física por la Universidad de Buenos Aires y sus estudios se concentran en la formación y evolución de las galaxias tema que aborda a través de simulaciones numéricas y por medio de la aplicación de la inteligencia artificial en línea en la que esta de la inteligencia artificial es una línea en la que Lucas está haciendo un trabajo pionero en el país hola Lucas ¿cómo estás? felicitaciones por la distinción bueno muchas gracias muchas gracias Nora muchas gracias a la Academia Gloria así que bueno me uno un poco a las palabras que dijo Dayana al principio creo que muchos compartimos ese sentimiento y lo expresó muy bien así que no lo voy a repetir pero yo lo comparto bueno les voy a contar un poquito lo que hacemos nosotros en nuestro grupo nuestro grupo se llama GANE que es el grupo de astrofísica numérica y astragaláctica así que nos dedicamos básicamente a cosas numéricas es decir que trabajamos más bien con modelos computacionales y numéricos no tanto con observaciones y el aspecto astragaláctico es bueno nos interesa más que nada las cosas que están fuera de nuestra galaxia y en particular bueno otras galaxias y cómo se forman las galaxias y cómo evolucionan como les mencionaba trabajamos más que nada con simulaciones estas simulaciones de formación de galaxias se parecen acá les voy a mostrar una pequeña película ahí está empezando en este tipo de simulaciones lo que nosotros hacemos es poblarlo de partículas esas partículas representan distribuciones de gas de estrellas de materia oscura todos los componentes que pensamos que forman parte del universo también tienen le introducimos las leyes de la física las que conocemos y también bueno algunas leyes de la física o cosas de la física que especulamos que pueden ser posibles o que pueden llegar a contribuir en la formación de estos objetos y le digo que bueno no sabemos qué cosas funcionan o no porque en astronomía en astrofísica no es posible hacer experimentos lo más parecido a hacer experimentos es esto que les estoy mostrando que son las simulaciones entonces acá podemos poner distintas propiedades de materia oscura distintas propiedades de la evolución estelar por ejemplo cómo hacen las estrellas para formarse cómo hacen para evolucionar cuántas supernovas se forman cuánta energía dispersan una vez que explotan cosas por el estilo podemos ir variando y ver cuál de estas simulaciones mejor se aproxima a las observaciones a lo que realmente observamos esto les estoy mostrando es una una de las simulaciones que nosotros realizamos de un proyecto grande que se llama cielo que justamente lo que muestra acá es la el colapso de estructuras de gran escala que van a formar lo que ven acá que son pequeñas galaxias les puedo mostrar también esto con un poquito más de otro video que tiene zoom ahí ven un poco haciendo zoom sobre lo que sería una galaxia y ahí lo que representa el color es una propiedad de la materia que es su composición química básicamente voy a ponerle nuevo y esto lo que nos permite la simulación es decir bien al detalle y podemos seguir por ejemplo cada partícula que representa una población estelar y ver de dónde vino hacia dónde va cuáles son las propiedades y un ejemplo de eso se lo voy a mostrar por aquí acá lo que vemos lo que vamos a ver es una pequeña animación donde vemos la distribución de partículas de una galaxia central que está por acá y una galaxia secundaria y lo que vamos a ver en esta animación es el choque de estas dos galaxias que van a terminar formando una galaxia más grande esto es algo fundamental de la formación de galaxias porque nosotros pensamos que las galaxias empiezan con estructuras chiquititas y por medio de un crecimiento jerárquico donde esas galaxias chiquititas van chocando se van formando galaxias cada vez más grandes entonces vemos esa animación de cómo van a ir chocando esta animación en particular es interesante porque no representa cualquier choque de galaxias está representando en particular a nuestra galaxia que es la Vía Láctea y está representando un evento que pensamos que le ocurrió a la galaxia hace unos 8 o 9 mil millones miles de millones de años que es que la protogalaxia que era la Vía Láctea chocó contra otra galaxia de un tamaño considerable una galaxia que ahora conocemos como Gaia Enceladus y ese tipo ese evento sabemos que ocurrió porque astrónomos detectaron los restos de esa galaxia que chocó contra nuestra Vía Láctea en el halo de nuestra galaxia y eso se detectó a partir de observar propiedades particulares de las estrellas que forman estructuras que es posible detectarlo y acá nosotros ese evento en particular lo logramos reproducir en nuestra simulación otra cosa en la que estamos trabajando que mencionó Nora también es en utilizar redes neuronales y aprendizaje profundo para estudiar nuestras simulaciones y galaxias en particular el interés de en esto viene de el hecho de de estas nuevas redes neuronales generativas que están surgiendo últimamente estas son redes neuronales que son capaces de de generar datos son muy interesantes porque yo le puedo pedir por ejemplo que me dibuje en este caso una ilustración de de un amanecer tropical algo con colores vibrantes y lo interesante es que estas redes neuronales son capaces de como de almacenar todos estos conceptos y embeberlos dentro de de la propia red neuronal por supuesto de forma matemática estos son numeritos que están dentro de las redes neuronales y lo interesante es que no solamente están metidos ahí adentro embebidos sino que además hay relaciones que forman entre todos estos conceptos entonces nosotros lo que pensamos es bueno capaces estas nuevas redes neuronales las podemos aprovechar para estudiar en nuestro caso en particular galaxias un problema es que si yo le pido a uno de estos modelos como Chachitipi o Dalí que son de uso público si le pido una galaxia lo más probable es que me devuelva algo como esto que es una muy bonita galaxia pero el problema es que no es desde el punto de vista científico por ahí no es lo más relevante porque esto estos modelos se entrenaron con datos públicos de imágenes de internet donde las imágenes que hay de galaxias son las más lindas que hay del universo más cercano en cambio si a mí me preguntan qué tipo de galaxias o qué tipo de datos son los más interesantes desde el punto de vista científico te parecen más a una cosa como la que les voy a mostrar ahora estas son imágenes con mucho más ruido que representan galaxias cada uno de estos cuadritos es una galaxia son galaxias mucho más lejanas a nosotros nos interesa porque galaxias más lejanas representan el universo a edades más tempranas donde estas galaxias todavía están en formación entonces bueno nosotros genera estamos desarrollando modelos que los entrenamos de cero para reproducir estos tipos de datos de calidad científica y les voy a mostrar un medito más en este video les voy a mostrar el resultado de uno de estos modelos generativos que nosotros generamos que es capaz de reproducir galaxias o imágenes de galaxias que reproducen los datos científicos como ven acá esta es una imagen totalmente artificial la generó la red neuronal a partir de haberle mostrado millones y millones de imágenes de galaxias y como ven no solamente reproducen los datos sino que se da cuenta de que si por ejemplo yo le acorto la longitud de los brazos o cambio la morfología también cambian otras cosas como el color está todo muy asociado y finalmente como ejemplo también quisiera mostrarles esto que una cosa que podemos hacer con estas nuevas redes neuronales es un poco como leerle la mente a la red o sea podemos en vez de hacerle preguntas o cosas como esas podemos meternos dentro de los datos que están guardados dentro de la estructura misma de la red neuronal y ver cómo percibe las imágenes o cómo percibe el concepto de galaxias estas redes neuronales entonces acá lo que les muestro es una especie de mapa mental que hace la red neuronal de las imágenes de galaxias y lo que podemos ver es que si yo me acerco o me hago zoom sobre una región particular de este mapa mental lo que está haciendo la red neuronal es agrupar todas las galaxias que percibe como parecidas en regiones cercanas entonces yo me hago zoom en esta región veo que tengo todo este tipo de galaxias que son galaxias con formación estelar activa con brazos espirales con un núcleo bien desarrollado y si yo me muevo a otra parte del diagrama de este mapa voy a encontrar otro tipo de morfología totalmente distinto por ejemplo voy a encontrar galaxias mucho más esferoidales mucho más elípticas de colores rojizos o sea morfología es totalmente distinto y lo interesante de estos métodos generativos es que en ningún momento nosotros necesitamos decirle a la red neuronal esto es un tipo de galaxia este es otro tipo de galaxia sino que estos son patrones que está encontrando de manera autónoma lo cual nos sirve para generalizarlo esto y para usarlo en métodos no supervisados que no necesitan etiquetas para el entrenamiento y la gran ventaja de eso es que en todos estos métodos de aprendizaje profundo adquirir los datos y etiquetar los datos suele ser la parte más costosa en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos humanos y lo que estamos haciendo con estas redes neuronales es ahorrarnos esa parte súper costosa teniendo en cuenta que los nuevos catálogos de galaxias o los nuevos telescopios que están en construcción van a tener relevamientos que van a ir de cientos de miles a millones de objetos de galaxias entonces clasificar eso de forma automática como estamos proponiendo nosotros es mucho más barato y mucho más escalable que los métodos tradicionales bueno muchas gracias creo que los voy a dejar hasta acá muchísimas gracias Lucas y fascinante una pregunta además de entrenar estos modelos de redes neuronales con millones y millones de ejemplos ustedes les piden con un texto que presenten tal o tal otro tipo de galaxia como le dan las órdenes al modelo neuronal no en este caso no no está entrenado con texto es entrenado solamente con imágenes entonces lo que hace es básicamente aprender qué patrones hay en los datos de las imágenes qué galaxias se parecen unas a las otras lo que sí se puede hacer que es algo en lo que estamos trabajando es en vez de guiarlo con texto nosotros lo podemos guiar por ejemplo con propiedades físicas de la galaxia entonces por ejemplo le podemos pedir que hiciera una galaxia de tal masa estelar con tal composición química y cosas así y esa red neuronal sería capaz de mostrarnos una imagen de ese tipo de galaxias bueno muchísimas gracias y ahora del cosmos nos vamos también con números a la matemática la premiada en matemática es la doctora Andrea Ceretani investigadora asistente del CONICET que trabaja en el Instituto de Investigaciones Matemáticas Luis Santaló perteneciente a la UBA y al CONICET y en el Departamento de Matemática de las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA Andrea es doctora en Matemática por la Universidad Nacional de Rosario desarrolló una labor destacada en investigación en distintos temas en las áreas de ecuaciones diferenciales derivadas parciales control y optimización y ecuaciones no locales trabajó además en el análisis de problemas de difusión del calor en fluidos y en temas que se aplican a la reconstrucción de imágenes y ahora ella nos va a guiar un poco por su territorio de investigación a los que no somos legos y no entendemos mucho sobre estas ecuaciones estos temas de ecuaciones diferenciales control y optimización y ecuaciones no locales hola Andrea ¿cómo estás? muchísimas gracias felicitaciones por esta distinción hola Nora muchas gracias y gracias por la introducción como decías mi tema de investigación son las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales y estudio algunos problemas donde podemos aplicar la matemática involucrando este tipo de ecuaciones así que espero contarles en breve de qué se trata para esta charla lo que elegí fue contarles en líneas generales cómo desarrollamos la tarea de investigación en mi disciplina por lo general lo que hacemos es partir de algún problema concreto una motivación que la podemos explicar porque proviene y la podemos encontrar en lo cotidiano el problema el problema que yo elegí para contarles fue pensar en esto imaginemos que queremos encontrar la distribución de temperatura en una barra de hierro que estoy calentando en un extremo entonces lo que solemos hacer a continuación es establecer un modelo matemático para pensar en este tipo de problemas en este momento lo que hacemos es identificar qué cosas están caracterizando al problema que nos interesa abstraernos hacer simplificaciones que permitan un estudio matemático del caso sin reducir la complejidad del problema una vez que tenemos un modelo viene la parte que para mí es más interesante y más divertida que es pensar en el análisis este es el momento donde podemos tener la idea que los matemáticos nos empezamos a pensar a escribir teoremas a escribir demostraciones y lo que vamos haciendo de a poco es tratar de pensar nuestro modelo con la mayor independencia posible del problema que lo originó y tratar de abarcar con nuestra teoría la mayor cantidad de problemas posibles que se pueden modelar con técnicas similares una vez que tenemos el análisis y un estudio acabado o bastante acabado del problema lo que solemos hacer es validar nuestro modelo en principio una cosa que debería suceder es que podamos que seamos capaces de reproducir el comportamiento del problema que originó todo el estudio en este caso poder establecer cuál es la distribución de temperatura en una barra de hierro que estoy calentando entonces en ese momento nos valemos de simulaciones numéricas que hacemos con la ayuda de la computadora entonces tenemos posibilidad de establecer la distribución de temperatura en una barra específica con un diámetro específico con un largo específico y demás y que podemos contrastar nuestros resultados con datos experimentales etcétera y por último podemos pensar en problemas más complejos que se puedan atacar con las técnicas que ya desarrollamos o bien que tengan a los modelos que estuvimos estudiando como un subproblema en este caso yo para contarles como ejemplo del problemita que elegí de cómo se puede estudiar la temperatura la distribución de temperatura en una barra vamos a tener problemas asociados que pueden llegar a tener que ver con cómo tengo que calentar un cierto metal para que cambie de estado y tenerlo en estado líquido cuando empezó en estado sólido y bueno podría tener aplicaciones en metal u etcétera estudio ecuaciones diferenciales les cuento y les presento una ecuación para nuestro problemita sencillo que yo elegí para contarles es averiguar la temperatura en esta barra de hierro que estoy calentando entonces lo que hacemos en mi área de trabajo es buscar ecuaciones que caractericen eso que yo estoy buscando en este caso la temperatura del material es lo que no conocemos en el caso del problema en cuestión nos queda una ecuación que es una ecuación muy conocida muy estudiada que se llama ecuación del calor y una ecuación es una igualdad entre dos cantidades y tiene por lo menos una incógnita y eso es lo que buscamos en las ecuaciones que uno conocía de la escuela o de los primeros años de la universidad etcétera las ecuaciones las resolvíamos despejando la incógnita pasando para un lado para el otro las cosas y ya en el mundo de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales esas técnicas no 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 funcionan necesitamos herramientas herramientas matemáticas que por lo general vienen de una rama de la matemática que se llama análisis funcional y en las ecuaciones aparecen cosas nuevas de las que uno puede tener el recuerdo en la escuela como este simbolito que puse yo acá está derivada este rulito con la T este triangulito son operadores diferenciales y nos dan cuenta de propiedades físicas del problema que estoy abordando por ejemplo cómo varía la temperatura con el tiempo la manera en la cual el calor se conduce etcétera cuando pasamos al análisis lo que les quería contar eran las preguntas básicas que nos hacemos en matemática la principal pregunta que nos hacemos es si nuestro modelo tiene solución por ejemplo una ecuación como la que les estaba contando es ¿puedo encontrar una temperatura para este problema que me interesaba? uno esperaría que sí por la motivación con la que viene el problema nos preguntamos si la solución es única cosa que también esperamos que siempre pase si nuestro modelo es bueno otras preguntas que nos vamos haciendo es ¿qué tan buena es la solución? porque encontrar la solución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales lo solemos hacer con algunas estrategias que nos hacen pasar primero por el problema de identificar candidatos a hacer soluciones en nuestros modelos y hace falta un poco más para poder darnos cuenta si esos candidatos son soluciones de nuestros modelos o no y todo eso es lo que estudiamos usando técnicas de análisis funcional otra pregunta que nos hacemos siempre en el momento del análisis es si podemos calcular las soluciones de los modelos que estamos planteando para dar respuesta a algunos problemas concretos y la mayoría de las veces la respuesta es no en ecuaciones diferenciales en derivadas parciales las soluciones casi nunca las podemos calcular concretamente porque sabemos que nuestro modelo tiene solución pero la manera en la cual podemos dar esas certezas no proviene de hacer cálculos sino proviene de una serie de deducciones usando teoría entonces la pregunta que está asociada es si podemos aproximar las soluciones para poder dar respuestas al menos aproximadas a los problemas de interés y es cuando empezamos a desarrollar métodos para aproximar soluciones de los modelos y para eso es fundamental tener cierta certeza sobre cómo se comporta teóricamente el modelo para poder establecer la confianza que nos puede dar un método de aproximación y otra pregunta que nos solemos hacer es si podemos controlar de alguna manera las variables de interés por ejemplo en el ejemplo que les estaba contando de la barra de hierro que estoy calentando nos podríamos preguntar si puedo alcanzar una cierta temperatura en una cierta cantidad de tiempo a partir de cómo caliento la barra o a partir de la forma que tenga que tener etc y esta última pregunta está relacionada con optimizar o controlar algún determinado proceso que sea de interés y en esta última etapa es en la que estuve trabajando recientemente entonces les cuento algunos problemas que podemos abordar un ejemplo puede ser el siguiente pensemos en cómo tendría que ser la forma óptima de la base de algún recipiente que podemos pensar que es una olla estoy calentando estoy poniendo sobre el fuego para alcanzar una distribución de temperatura lo más uniforme posible en el líquido que tiene en el interior este problema matemáticamente es interesante involucra un problema de optimización de forma se conoce yo quiero buscar una forma óptima para lograr un determinado objetivo otro tipo de problemas que podemos pensar en esta misma línea es cómo tengo que ubicar o a qué temperatura tengo que poner o las dos cosas una fuente de calor como puede ser un radiador en una determinada habitación para lograr ciertas características de temperatura en la habitación otro tipo de problemas puede ser cómo tengo que calentar un tubo donde fluye algún líquido por ejemplo chocolate tratando de que se mantenga a una temperatura que haga que esté en estado líquido y no en estado sólido y se obstruya algún proceso de manufactura etcétera me interesa remarcar acá que los ejemplos que puse los elegí porque son bastante pintorescos pero cuando hacemos análisis sobre estos problemas nos quedamos pensando en la estructura general que gobierna el problema y poco nos importa si por ejemplo el último caso si la región a donde fluye el chocolate es cilíndrica o tiene cualquier otra forma que comparta propiedades matemáticas relevantes con una forma cilíndrica de un tubito o si lo que está fluyendo es chocolate o es algún otro fluido con ciertas características lo mismo en el problema inicial del recipiente que estoy calentando y buscando una forma óptima no necesariamente tiene que ser una olla puede ser por ejemplo una pieza en un proceso de manufactura industrial entonces lo que les quiero contar es que en realidad en matemática una fuerte componente de nuestro trabajo es buscar la generalidad ser capaces de identificar patrones en una amplia gama de problemas y poder abordarlos con estrategias robustas desde el punto de vista matemático y que sostengan los métodos de aproximación que después van a dar solución a problemas concretos las ecuaciones diferenciales con las que trabajo las decidí escribirlas porque me parece que son lindas igual que las figuras que estaba mostrando y son ecuaciones que gobiernan la temperatura de algún fluido y también el comportamiento del fluido en sí mismo a partir de conocer la velocidad con la que se mueve y la presión en la que está sometido estas ecuaciones las dos ecuaciones que estoy mostrando abajo se conocen como ecuaciones de Navier-Stokes y son unas ecuaciones también muy conocidas muy estudiadas en matemática aparecen con mucha frecuencia en aplicaciones que involucren algún fluido en movimiento puede ser un víquido un gas etcétera yo trabajo con fluidos que podemos pensar que son líquidos y también tienen bastantes desafíos abiertos desde el punto de vista matemático así que me gustaba proponerlas acá para que si alguien está interesado pueda buscar información acerca de estas ecuaciones que tiene un universo de problemas abiertos relacionados a ellas eso es todo muchas gracias muchísimas gracias Andrea y muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de aproximarnos a imágenes tan familiares porque uno siempre piensa en la matemática y se ilustra la matemática con un pizarrón lleno de signos que parecen chino para quienes no estamos en el tema entonces que hayas que hayas ilustrado tu trabajo con estas imágenes tan familiares como una cocina o un tubo con chocolate o una pieza en una casa nos hace sentir que bueno la matemática no está tan lejos puede estar muy cerca de todos nosotros aunque no nos demos cuenta ¿no? así que bueno felicitaciones de nuevo y muchas gracias por esta explicación y seguimos adelante nos quedan dos distinguidos con el premio estímulo debo decir permítanme que me encanta ver que hay muchas mujeres esta vez en ciencias de las consideradas habitualmente duras y es como es en este caso las ciencias de la ingeniería que uno está habituado a ver siempre exponentes varones pero en este caso la investigadora distinguida es Victoria Peterson es investigadora asistente de CONICET que trabaja en el Instituto de Matemática Aplicada del Litoral que es justamente de la Universidad Nacional del Litoral su área de trabajo está relacionada con la decodificación de la actividad cerebral en interfaces cerebrocomputadora basadas en la señal de la electroencefalografía de aplicación en el tratamiento de enfermedades cerebrales y la rehabilitación de pacientes en 2022 creó el laboratorio de neuroingeniería computacional aplicada NICALAB único laboratorio de un instituto del CONICET enfocado en las interfaces cerebrocomputadora un tema que está realmente en la cresta de la ola en materia de ciencia y que promete veremos si cumple avances impresionantes así que hola Victoria te invitamos a contarnos más o menos en qué estás trabajando bueno buenas tardes bueno muchas gracias Nora por la presentación estuvo muy muy bien muchas gracias también a la academia por este premio estímulo que como ya han mencionado todos la verdad es un estímulo y en este momento es hasta un empujón para arriba para seguir apostando a nuestra pasión por hacer ciencia en para y desde Argentina y en estos cinco minutos les quiero contar qué es esto de la inteligencia perdón de las interfaces de computadora y el título un poquito para más amigable es esto de pensar en neurotecnologías para mejorar la salud humana como ya tenemos un poco más de una hora de charla voy a arrancar para ver si le puedo llamar la atención cuando uno con muchísimo tiempo la verdad que tendría muchísimas ganas de dejar de tener que usar el teclado para poder escribir o cuando estamos manejando sería ideal y no tener que frenar y poner en Google Maps donde quiero ir y que ya uno pueda comunicarse directamente a través del pensamiento esto de comunicarse a través del pensamiento es algo que desde chicos nos imaginamos y desde toda la humanidad tenemos esta idea fantasiosa que parece de ciencia ficción pero si bien parece de ciencia ficción yo les podría preguntar que cómo se sentirían ustedes si les digo que es posible escribir directamente como la mente así como mostraron ya hace unos años investigadores en donde un paciente con electrodos implantados es decir con sensores ubicados apoyados por sobre lo que es la corteza cerebral y muchísimo de aprendizaje maquinal e inteligencia artificial pudieron decodificar la intención de comunicación de una persona que había perdido el habla hace más de 15 años también ese mismo año investigadores en Stanford demostraron que también con electrodos que están ubicados en la corteza y también con mucha inteligencia artificial pero que era posible decodificar ese gesto motor que tenemos solamente a partir de la imaginación del mismo cuando hacemos la escritura manualzada otra vez otra forma de generar una comunicación en una persona que había perdido la capacidad ¿cómo se sentirían ustedes si les digo que ahora además de poder hacer una especie de letreo a partir por la mente investigadores fueron un poco más allá esto es en el UCSF en donde lo que se muestra es que además se puede codificar el habla pudieron hacer la imagen en el avatar de una persona y que este avatar en tiempo real esté indicando aquella comunicación que la persona intentaba dar esto es fantástico la verdad pero estamos hablando de comunicación solamente no podemos pensar en otra cosa como por ejemplo poderle dar la posibilidad de una persona que vuelva a caminar esto esto es fantástico lo demostraron el año pasado investigadores en IPFL en Suiza donde demostraron que a través esto se llama en realidad interfaz médula espinal computadora porque a una persona que se le implantaron electrodos tanto de la manera de la corteza cerebral como la médula espinal se demostró que una persona puede restaurar ese patrón de marcha y volver a caminar cuando estaba en un estado de hemiplegio fantástico pero se preguntarán ¿cómo? ¿cómo que esto es posible? esto es posible gracias a las denominadas interfaces cerebro-computadoras que a partir de ahora lo voy a decir PCI por sus siglas en inglés y estas no son más que una comunicación alternativa entre el cerebro de una persona y una computadora o un dispositivo exterior y esa comunicación alternativa está mediada por inteligencia artificial porque independientemente de cómo midamos a la actividad del cerebro y en particular acá le voy a contar en medir la actividad eléctrica del cerebro es decir ese voltaje que tiene un conjunto de neuronas cerebrales disparando en sincronía que son medidas a lo largo del tiempo a partir de sensores que pueden estar ubicados de manera invasiva con una gorrita y nada más o de manera invasiva donde ya son lo que se denominan electros intracraniales pero pensemos que tenemos esto que es una señal que varía a lo largo del tiempo y lo que vamos a querer hacer es transformarla en comandos artificiales de control o de comunicación y eso ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a hacer a través de inteligencia artificial en el mejor de los casos esto va a devolver algún tipo de retroalimentación a ese cerebro que va a hacer cerrar el lazo entre ese patrón que se decidió decodificar y la acción asociada al mismo de esta manera lo que se está creando es lo que se denomina un puente digital y este puente digital lo podemos pensar para muchas aplicaciones yo les voy a contar una que motiva uno de los trabajos actuales que tenemos acá en el laboratorio que es donde tenemos A un paciente una persona que por alguna afección ha perdido la capacidad de control motor y entonces en este sentido le vamos a poner un casquito le vamos a poner una gorrita de electrodos le vamos a medir la actividad eléctrica y vamos a querer transformar la intención de mover la mano ¿por qué? si por alguna afección neurológica ha perdido la capacidad de control motor de alguna de sus extremidades generalmente suelen ser las superiores luego de un accidente cerebrovascular vamos a pedirle a la persona que intenta hacer ese movimiento que invoque las sensaciones relacionadas a hacer ese movimiento la vamos a transformar en un comando de control para por ejemplo poder tener un avatar que muestre esta realización de movimiento y también ¿por qué no? controlar un robot o un exesqueleto que puede estar ajustado de manera solidaria a esta mano que tiene la pérdida de control entonces a la persona le vamos a pedir que mueva que no mueva la mano que mueva que no mueva la mano le vamos a pedir de manera muy concreta cuándo hacer esta intención de movimiento de mano y de esta manera vamos a tener datos eso tan necesario para la hoy el día para la inteligencia artificial pues está basada en lo que se llama aprendizaje maquinal y vamos a poder tener un modelo que nos diga en este pedacito en este instante en este ratito la persona quiso mover la mano y es así como vamos a poder entonces hacer inteligencia artificial para decodificar la actividad cerebral que es realmente encontrar una aguja en un pajar y es por eso que hace muchísimo tiempo que me dijo esto desde mis tesis de grado evolucionando en todo lo que es análisis doctoral postdoctoral y hoy como carrera de investigador científico en CONICET hemos desarrollado muchísimos trabajos y uno de ellos en particular en 2021 fue nominado a recibir el prestigioso que se denomina BCI Award en el cual se basan las investigaciones que ahora les voy a contar porque lo que estamos en todo este tiempo que nos ha llevado a la investigación porque por supuesto los procesos son muy largos pero allá vamos superhéroes que queremos ser lo que tenemos es mucho de rehabilitación microfeedback esta interfaz de computadora pensada para rehabilitación obviamente que datos y todas estas etapas investigativas hoy resumen en un proyecto actual que denominamos Co-RBCI por el inglés de Co-Adaptive Rehabilitation BCI que es una interfaz aerocomputadora co-adaptativa pensada para rehabilitación en donde hay un grupo hermoso de personas que han colaborado y están colaborando en el mismo aquí en el laboratorio que tenemos en la Mica Lab en el Iman y lo que estamos haciendo es pensar que hay una persona que se tiene que entender con la computadora y una computadora que se tiene que entender con la persona y entonces hemos pensado en el algoritmo de la idea que es adaptativo en cómo la persona la podemos entrenar para que entienda cómo comandar que es muy fácil imaginar la ejecución de un movimiento y no realizarlo entonces tenemos un sistema este Co-RBCI que estamos desarrollando que tiene muchas características pero muy importante para lo que es la Argentina es un sistema que está basado en sistemas de adquisición de la actividad cerebral de bajo costo y todos los desarrollos que hemos hecho se han hecho en librerías open source libre de toda licencia que es muy fundamental cuando se hacen desarrollos para el sabor local para el uso de por ejemplo aquí mismo en la Argentina y esto es un videito que esto es investigación en proceso en donde hicimos una muestra hace un día acá en el laboratorio y se ve cómo esta Co-RBCI está andando en tiempo real donde tenemos el sistema de adquisición de bajo costo la gorrita de electrodo acá en el participante está haciendo la intención de movimiento y si eso ocurre se agarra la moneda y se cierra el avatar dando un feedback positivo entonces para culminar para no sacar más tiempo cada vez que ustedes crean o vean esas películas de ciencia ficción cuidado porque esto puede pasar estamos cerca a veces de lo que pensamos y contarles que hemos trabajado y estamos trabajando en diferentes áreas entre las interfaces de computadoras aplicadas a la salud pero hoy en día nos centramos lo que es rehabilitación y aplicaciones para la epilepsia presentar al laboratorio y a esas caras que están atrás de todos pero sobre todo agradecerles a los estudiantes que confían en mí y a esas personas colaboradoras que día a día hacen que hacer ciencia sea tan divertida porque realmente sin amigos como decían sin esos compañeros es muy difícil y es eso que nos ayuda a avanzar siempre adelante un gracias enorme para ellos y bueno cualquier consulta dejo información de las redes y chocha de responder si hay alguna duda muchísimas gracias Victoria nos dejaste con la boca abierta porque esas son cosas que uno piensa que se hacen en otros lados especialmente por arriba del Ecuador ¿no? pensar que en la Argentina y nada menos que en la Universidad del Litoral se animan y no tienen ese miedo ni barreras ni decir esto no vamos a poder hacerlo sino al revés nosotros también podemos hacer estas cosas con el valor agregado de poder desarrollar sistemas de bajo costo como ocurre también por ejemplo con los kits que está desarrollando Dayana y con otras muchas desarrollos que están haciendo y además basados en la cultura en la biología en nuestra cultura en nuestra biología y formar recursos humanos además que puedan distinguir estos sistemas porque incluso si uno quisiera decir bueno adquirimos una parte en el exterior hay que saber ¿no? qué es lo que uno quiere importar si sirve si no sirve porque si no vamos a estar atados de pies y manos a lo que decidan cuatro o cinco grandes empresas del hemisferio norte que son los que tienen los datos son los que tienen los sistemas ¿no es cierto? y simplemente vamos a tener que someternos a la visión del mundo de la sociedad de la realidad que tengan ellos así que bueno aplausos calurosos para todo esto que están haciendo y por supuesto desde nuestra parte del periodismo más que a disposición para difundir todo esto y bueno y vamos concluyendo si alguien tiene preguntas para cualquiera de los premiados los pueden dejar en YouTube que vamos a tener tal vez unos minutos para que puedan contestar preguntas así que si tienen alguna pregunta déjenlas escritas por YouTube y se las hacemos llegar y vamos al último último en nuestro orden pero están todos este en la misma en el mismo orden de mérito nuestro último presentado en este caso ganador del premio estímulo en química el doctor Ignacio León investigador independiente del CONICET trabaja en el centro de química inorgánico Pedro Aimonino de la Universidad Nacional de La Plata Ignacio es doctor en ciencias biológicas por la Universidad Nacional de La Plata lleva a cabo una labor interdisciplinaria para el desarrollo y caracterización de metalofármacos con el uso de herramientas de la tecnología para el desarrollo y el diseño de nuevos metalocompuestos y nanosistemas utilizados para el tratamiento de diversos tipos de cánceres esto que nosotros utilizamos como presentación por supuesto es una muestra y una síntesis de todo lo que están haciendo estos investigadores e investigadoras pero por eso bueno también les pedimos que en algunos minutos nos introduzcan de alguna manera nos abran la puerta al trabajo que están haciendo hola Ignacio felicitaciones también por este premio y por todo tu trabajo hola Nora bueno gracias ahí creo que se ve bueno antes de arrancar me sumo un poco a las palabras de mis compañeros y compañeras respecto de la importancia que tiene la ciencia como nos atraviesan al día a día y bueno el fortalecimiento que tenemos que hacer y la defensa férrea de la educación pública como modelo de ascenso social así que bueno antes de comenzar quería decir eso creo que a mí me tocó ser último así que voy a tratar de ser breve pero siendo último presté mucha atención al resto de los premiados y me parece un ejemplo muy claro de cómo en diferentes disciplinas se hacen cosas muy importantes con una aplicación muy interesante en diferentes ramas y creo que fue en esta hora de charla fue muy explícito por qué tenemos que seguir luchando para el financiamiento en ciencia y tecnología y apoyando a la educación pública bien hoy les voy a contar un poquito brevemente lo que hacemos en el laboratorio nosotros trabajamos en el diseño de nuevas drogas en este caso metalodrogas que son drogas que están basadas en metales tienen un metal y un ligando que la componen y bueno hacemos diferentes pruebas y buscamos dirigirlas al tratamiento de algunos tipos de tumores sólidos en este caso para eso tenemos que entender un poco la mayoría ya imagino que lo conoce pero entender la compleja enfermedad que es el cáncer yo no voy a detallar demasiado cuáles son sus características son características bien complejas pero si voy a poner el foco en lo que es la incidencia y la mortalidad es decir cuántas personas tienen cáncer en el mundo y cuántas se mueren tanto en el mundo como en Argentina porque nosotros de alguna manera desarrollamos investigaciones y tratamos de que tengan un impacto directo en lo que es nuestra sociedad o en lo que es la población local en el mundo tenemos alrededor de 9 millones de muertes por cáncer por todos los tipos de cáncer y Argentina es un país que tiene incidencia media alta teniendo alrededor de 130.000 nuevos casos por año con una población que es en realidad de 212 casos cada 100.000 habitantes y con alrededor de 59.000 muertes por año entonces una patología muy compleja que afecta la calidad de vida de muchas personas y genera mucha muerte de hecho es la segunda después de las afecciones cardiovasculares esto en parte está debido a que la terapia que se utiliza para algunos tipos de tratamiento no es del todo efectiva o es efectiva durante un tiempo y después tenemos recurrencias o tenemos metástasis que tenemos que tratar y es por eso que se denota la importancia del diseño de nuevas terapias que ayuden a mejorar la calidad de vida de ese paciente en el laboratorio particularmente tenemos una línea que es central que es la de diseño de metalofármacos como potenciales agentes antitumorales ahí tenemos en la figura tres de los compuestos de platino que son metalofármacos están basados en platino que se utilizan en la clínica actualmente para el tratamiento de muchos tumores tumores burogenitales de pulmón de colon y bueno de alguna manera nos basamos en eso para diseñar nuevas drogas utilizando metales como el vanadio el cobre y el ruteño que son metales mucho menos costosos que el platino en general pensando en justamente en aumentar la selectividad de esos compuestos es decir que sean más selectivos que maten más efectivamente a las células tumorales que a las normales eso va a de alguna manera disminuir los efectos adversos que tienen los pacientes y por otro lado va a generar una efectividad terapéutica mayor acá vemos otras dos líneas de investigación que tenemos en el laboratorio que están separadas por una línea pero en realidad están integradas y surgen en tratar de mejorar esa efectividad que tienen estos metalofármacos y utilizamos para eso herramientas de nanotecnología es decir usamos nanosistemas que de alguna manera nos ayuden a mejorar la efectividad del metalofármaco a dirigirlo más efectivamente hacia la célula tumoral si tenemos la posibilidad de decorar la superficie de la nanopartícula con algunas proteínas que hacen más eficiente la entrada de nuestro fármaco a la célula tumoral no solo más eficiente sino más selectivo así que por eso usamos una nanotecnología y ya hace un tiempo que estamos usando estudios computacionales y herramientas de inteligencia artificial para buscar nuevos inhibidores de algunas proteínas que se sobreexpresan en tumores y nuevamente tener terapias que sean más selectivas como les comenté usamos vanadio cobre y ruteño de alguna manera para tratar de disminuir los dos grandes problemas que tienen los compuestos de platino el primero de ellos es la quimiorresistencia es decir que se vuelven con el tiempo resistente un poco lo que decía Diana respecto a la resistencia que hay con los antibióticos bueno acá pasa un poco lo mismo por diferentes mecanismos pero también pasa y después los efectos adversos la mayoría de los compuestos de platino tienen efectos adversos severos que complican la calidad de vida del paciente muchas veces llevando a la muerte y además ya dijimos lo complejo que es hacer ciencia en Argentina y el poco dinero que generalmente tenemos para avanzar por eso también buscamos alternativas que obviamente sean menos costosas que el platino y el oro que ya tienen un costo intrínseco muy alto utilizamos diferentes tipos de ligandos para generar el metal o fármacos es decir el metal con su ligando esa unión y como lo elegimos bueno obtenemos diferente versatilidad por lo que es su origen químico y también buscamos compuestos que tengan actividad ya por sí solos como son los flavonoides o son los compuestos intercalantes o como son las hidrazones de ahí hacemos esa combinación y generamos el metal o fármaco y bueno acá tenemos un poco lo que venía comentando generamos compuestos como ven ahí de vanadio de cobro de ruteño y trabajamos sobre tres tipos de tumores dos que son de alta incidencia como el cáncer de mama y el cáncer colorectal particularmente dentro de mama trabajamos en el subtipo triple negativo que afecta a mujeres principalmente menores de 40 años y es el más agresivo y el que genera mayor más agresivo y mayor cantidad de metástasis y que actualmente no tiene una terapia efectiva si se utilizan drogas clásicas que tienen toxicidad asociada y eso genera muchos problemas en lo que es la sobrevida del paciente es decir cuánto puede sobrevivir el paciente luego de aplicarle esa terapia y después trabajamos en un tipo de tumor el osteosarcoma que es de baja prevalencia pero que tiene también una alta tasa de metástasis de grado de metástasis y es un tumor que es refractario a las terapias actuales es decir que no responde hacia las terapias que tenemos hoy disponible por último trabajamos también en un cáncer muy importante que es el cáncer colorectal que también trabajamos en la promoprevención del mismo porque a través de la colonoscopía obviamente los casos bajarían un montón pero eso no ocurre de hecho es el segundo cáncer más frecuente en el mundo así que también estamos trabajando para ofrecer potenciales nuevas terapias para ese tipo de tumor este es nuestro esquema de trabajo en el laboratorio empezamos con un diseño racional después hacemos la síntesis y la caracterización química de diferentes moléculas de diferentes nanopartículas como vemos ahí en el slide y después hacemos algunos ensayos basados en células y también con tumores recreados de manera 3D en el laboratorio y para aquellos compuestos que son más activos y que mostraron mejor actividad vamos a los ensayos en vivo para ver realmente completar el ciclo de preclínica es decir antes de pasar a humanos en el caso que se pueda con aquellos compuestos que son más efectivos y bueno obviamente ver también si hay toxicidad si hay efectos adversos sobre el cerebro sobre el pulmón sobre el corazón bueno sobre otros sitios que son muy importantes y que muchas veces pasa con las drogas quimioterapéuticas bien yo trabajo para terminar trabajo en el Sequinor que también es un instituto de triple dependencia con ICED un LP y SIC de la provincia de Buenos Aires y además trabajo en la Facultad de Ciencias Exactas porque no solo soy investigador también soy docente soy profesor de cuarto año en la carrera de farmacia y aparte soy extensionista hago extensión no solo en cáncer sino en patologías crónicas no transmisibles particularmente en dengue y chagas que son muy importantes también así que bueno quería comentarles eso y bueno obviamente esto como bien dijeron la mayoría de mis compañeros y compañeras es un una inyección de ánimo ante el ataque y la hostilidad que estamos viviendo día a día pero creo que no es para mí o sea no es un premio que es individual a pesar de que soy en mi nombre es un trabajo colectivo obviamente de todos los miembros del centro de química no orgánica CPAs los no docentes de la facultad todos los miembros de mi laboratorio ahí los tienen alistados tanto estudiantes postdoc doctorados y estudiantes de licenciatura también a los que nos financian bueno como ya dijeron con ICED de agencia este año realmente no nos ha financiado es un problema que tenemos todos y que tenemos que avanzar para que se pueda resolver y por último obviamente no trabajamos solo tenemos un una cantidad de colaboradores muy grande colaboradores y amigos y amigas tanto a nivel nacional como a nivel internacional que intervienen en diferentes etapas algunos en la síntesis porque nuestro grupo a pesar de que de que hacemos síntesis somos la mayoría bioquímicos biólogos biotecnólogos y también en la etapa de preclínica ¿no? que qué modelos animales usar por qué así que tenemos una gran gama de colaboradores que nos ayudan a seguir adelante a pesar de las dificultades que tenemos bueno eso es todo y les agradezco por el espacio porque me parece que el premio también es un gran disparador para poder charlar y tener estos minutos para contar un poco lo que hacemos y poder vincularnos un poco más con la sociedad bueno bueno Ignacio muchísimas gracias la verdad es que nos quedamos creo que que hablo y un poco de lo que sienten todos los que están acompañándonos o los que sentirán los que vean este video que va a quedar en YouTube en el sitio de la academia que es impresionante la riqueza que tiene el país en su sistema científico y tecnológico y lamentablemente las políticas actuales están presionando a investigadores e investigadoras a que dejen su puesto abandonen las universidades nacionales busquen trabajo ya sea en el mundo privado o en universidades también privadas o directamente emigren vayan a trabajar ya ni siquiera a otros países del hemisferio norte sino a países de la región donde los esperan con los brazos abiertos y con toda razón porque bueno acá estamos viendo una pequeña muestra de lo que son capaces de hacer creo que interpreto el sentimiento de todos y todas en que es el agradecimiento a que en una situación tan adversa todavía siguen creando siguen apostando al país siguen luchando a pesar de muchas veces falta de reconocimiento este tipo de premios lo que hace de alguna manera es hacer evidente el reconocimiento que sí se les tiene y que a veces no viene de los lugares donde debería venir porque esto no lo inventamos nosotros y es conocido desde hace mucho todo avance viene por el lado del conocimiento de la educación de la ciencia y de la tecnología hace ayer no más hubo un anuncio importante de que habían encontrado miles de toneladas de litio en los Estados Unidos y eso nos hace pensar que por más que el país nosotros somos un país afortunado porque tenemos recursos naturales tenemos vaca muerta tenemos el litio pero eso puede cambiar en cualquier momento y en eso incide en el agro incide en una cantidad de de factores que tienen que ver con la meteorología con recursos de infraestructura que a veces no nos permite aprovechar esos recursos pero lo que hace la diferencia lo que verdaderamente hace la diferencia no son los recursos naturales sino los recursos humanos la calidad el talento de de las sociedades y por suerte hasta ahora en el país tuvimos una sociedad que manifestó tener un talento impresionante gracias justamente a las universidades públicas a la educación pública un país que fue capaz de producir la única vacuna contra el COVID de América Latina que produjo sus kits de diagnóstico que tiene reactores nucleares que produce radiofármacos que tiene un programa nuclear impresionante bueno la verdad que produce satélites que es uno de los 10 países del mundo 8 o 10 países del mundo capaz de producir satélites de comunicaciones que se sienta en la mesa de países desarrollados realmente de manera que a veces es inesperada y la verdad que eso es lo que uno se desespera y la angustia que produce escuchar que se le retasean los fondos a la ciencia a las universidades que son justamente la llave para una sociedad mejor con mejor calidad de vida más feliz porque tiene abiertas las puertas al conocimiento que podemos decirle muchísimas felicitaciones a todos ojalá que este premio estímulo alcance a compensar un poco todo lo que tienen que estar sufriendo y penando cada día por esos subsidios que nos llegan incluso que ya fueron acordados y que esto también se transmita a tantos otros jóvenes como ustedes que trabajan con ustedes que trabajan en otros laboratorios en otras áreas de investigación que están iniciando su tarea en la ciencia y ojalá no pierdan esa pasión que los llevó a ustedes hasta acá por todos estos inconvenientes que tienen que enfrentar ¿qué puedo? Yo quiero agradecer en nombre agradecerles estas presentaciones en nombre de la academia sentimos mucho orgullo de ustedes estamos muy contentos de nuestra selección de premiados y de hecho escucharlos es un estímulo para nosotros también para seguir peleando por las universidades y por la ciencia les cuento que mandamos al presidente de CONICET una invitación mostrándole quiénes eran con el breve resumen quiénes eran los premiados seleccionados por la academia para que una vez más tome en cuenta qué recursos humanos se está manejando así que felicitaciones nuevamente y gracias por las presentaciones bueno no tenemos acá más preguntas solo el agradecimiento agradecimiento en mi parte mi nombre es Nora Bar soy periodista científica agradecimiento a Gloria Dubner astrónoma gran astrónoma de nuestro país a la academia de ciencias exactas físicas y naturales que hace posible estos encuentros de cada mes que son un verdadero privilegio a la Universidad Nacional de San Martín que se ocupa de transmitirlos y de toda la parte técnica y gracias por supuesto a todos ustedes y a los invitados a los encuentros y dejamos abierta la invitación para el próximo encuentro con la academia ojalá que podamos seguir adelante y que podamos realizar el próximo encuentro no sé Gloria si querés agregar algo gracias a todos muchas gracias también a quienes nos acompañaron y como decía los esperamos ojalá podamos encontrarnos en el próximo encuentro con la academia que nos acerca a los grandes y talentosos investigadores e investigadoras que tiene nuestro país gracias gracias